Visita FIFAUTCOINSTORE.COM y consegui tus monedas para FIFA Ultimate Team Sitio de venta 100% confiable con delivery inmediato Código de descuento SEBA para un 5% OFF Que tal amigos, gracias por este nuevo play En esta oportunidad voy a explicar y compartir mi skill favorita En la cual encontré un movimiento muy simple de hacer Altamente efectivo como ven en pantalla Que nos permite quitarnos rivales de encima muy fácilmente Recuerden que si tienen alguna duda o consulta pueden seguirme en Twitter En la descripción del video está mi link Esto me permite responder de forma mucho más rápida Amigos, realmente en este movimiento encontré un movimiento muy simple En el cual no perdemos velocidad y podemos quitarnos rivales de encima muy fácilmente Quienes me conocen saben que no soy de andar tirando mucha magia en el juego Pero en esta skills encontré un movimiento muy simple Que permite quitar rivales de encima y poder generar jugadas como las que están viendo en pantalla ¿Cómo se hace? Es muy fácil Solamente debemos estar corriendo y con el analógico derecho presionar hacia adelante Y luego hacia la dirección donde queremos ir Fíjense el movimiento en pantalla Hacia adelante, luego hacia izquierda y el movimiento sale muy fácilmente Veamos un ejemplo hacia la derecha Analógico hacia adelante, luego hacia la derecha Y el movimiento vuelve a salir muy fácilmente ¿Podrá este video llegar a los 200 likes? Recuerden que los likes son gratuitos amigos Los invito a darle like Recuerden también familiarizarse y practicar este movimiento antes de salir a cancha En la arena de práctica Esto ayuda mucho a conocer los movimientos Y a que luego durante los partidos sea todo mucho más fácil Amigos, me voy a ir despidiendo con algunas jugadas de gol Recuerden darle like y suscribirse al canal Que me ayuda muchísimo a seguir creciendo Recuerden también que en la descripción del video Pueden encontrar el link donde comprar juegos digitales para Playstation 4 Confianza absoluta y garantía total Amigos, esto ha sido todo Muchas gracias por haber pasado No olviden dejar su like Suscribirse al canal Que me ayuda mucho a seguir creciendo Nos vemos muy pronto Muchas gracias Y hasta la próxima